Muchas veces vemos artesanos o joyeros vendiendo sus creaciones, pero no nos detenemos a pensar dónde es que lo aprenden. Hoy descubrimos un taller de joyería en Medellín donde acogen a todas las personas que quieran aprender más de este arte. Estamos con Natalia que nos va a contar un poquito más del taller de joyería. Bienvenida Natalia. Muchas gracias María. Nosotros somos un taller que llevamos 20 años en el mercado. Los antiguos dueños decidieron irse al exterior y le cedieron el taller a los empleados. Con esta nueva razón social llevamos dos años. Somos una escuela totalmente artesanal, todo es 100% hecho a mano. Tenemos dos profesores capacitados para dar estas clases. Damos joyería básica a que aprenden a elaborar lo que son joyas en oro, plata y latón. Todo es teórico práctico, vienen personas del exterior, acá aprenden a hacer cursos intensivos y con esos aprendizajes se van a su país y allá emprenden. Es verdad que muchos que vienen a aprender en este taller han salido a grandes ligas de la joyería. Sí, mafe, eso es cierto. Acá han venido varias empresas del exterior a hacer clasificación de personal. Estas personas que pasan a la convocatoria se van para Estados Unidos y allá le trabajan a grandes empresas. ¿Qué se necesita para aprender de joyería? Básicamente ganas, porque la inversión es muy poca. Muchos estudiantes acá vienen, aprenden y con lo que venden, con sus joyas, se ayudan para pagar el curso. Acá vienen personas de todas las edades y cualquier nivel de educación. Ustedes nos contaron que capacitaron a unos mineros en joyería. Cuéntenos un poquito más de eso que está bastante interesante. Sí, María, junto a una empresa de geólogos y una ONG, viajaron hacia Nechi a darle capacitación de joyería a unos mineros para que ellos mismos pudieran aprender a elaborar sus joyas. Incluso allá dejaron un taller donde ellos pueden seguir trabajando sin dejar el conocimiento perdido. Ellos allá están en la mina y elaboran sus propias joyas y así tienen un ingreso extra. Natalia, invitemos a la gente a que conozca el taller. ¿Cómo los podemos encontrar? Estamos ubicados en el barrio Laureles y nos pueden seguir en Instagram como el taller Escuela de Joyería. O si deseas más información, escribinos al WhatsApp 306 13 46 21. Siempre es buen momento para aprender cosas nuevas y qué mejor que un arte tan bonito como es la joyería, para que Medellín siga exportando talentos. Porque el Consejo somos los tú y yo.